Estoy harto de sentir mil agujas en el pecho Estoy harto de sufrir, de vivir insatisfecho Directo a sucumbir, cual sustancia de desecho Muchas noches sin dormir, mil miradas en el trecho Dejémoslo al azar, volvamos a empezar Propongamos nuevas metas que se puedan alcanzar Desechemos nuestras penas, nos impiden avanzar Sobre todo no me dejes ir propenso a tropezar Prisionero de mi mente, quiero hacerlo diferente Quiero altamente a la gente, no morir incompetente Se presente y ha pasado, el que me ha anclado es inconsciente Más ansío, ser osado y voluntad incandescente Quiero que me quiera y que me quiera sin razón Que le den por culo al mundo y que perdure el corazón Que momentos con mi hermano no sucumban, sean en vano No te vayas, seamos solas que retumban en las playas de verano Mira, mira, como quien critica, mira Aspiran a humildad y la verdad es que es mentira Escribo pura satira hacia todo el que conspira Y que delira con mis besos, precursores de mi ira De mi rabia, fobia, lave y timidez Tu suspira que suspira y me desvela a la vez Pues, ya sé que no me quieres Pero el resto de mujeres no te llega ni a los pies Siento nostalgia por la ida de tus labios y su magia Porque el tiempo pasa y no se corta la hemorragia Por la infancia cuando me echaba a llorar Por todas esas miradas que se hablaban sin callar Pase lo que pase veo pasar el tiempo igual No hay poesía ni utopía que den vida a este mortal Espero que no me olvides, espero que no se vuelen Recuerdo que nos uno y desconfío por si duele Olvido malos recuerdos, más no recuerdo el olvido Será la huella que has dejado que aún no se ha extinguido Huyo de cuando decías que era tuyo De los besos sin amor y el olvido del orgullo Mi peor defecto es mi mayor virtud Tengo la luna, mis versos me faltas tú Quiero ser la escuma que la ola deja en la orilla Tú y mi hermano, la arena sobre la que brilla Quiero ver nacer la flor del dolor de aquel error Del placer de mi interior caer para hacerla a mi favor Inspiración, provocación, por la emoción de mi canción Para fingir en no sentir esta atracción Quiero mirar solo hacia el horizonte Quiero poder tener tu merced y no sé dónde Que la brisa y el rocío me despierten con su brío Y el regreso de sus besos que son presos del vacío Quiero ver el olvido del orgullo Gracias por ver el video.